Sí, mira, como cada mes desde el inicio de nuestra administración venimos apoyando a la causa y pues apoyando porque como tal se celebra todos los días 25, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Y bueno, pues estamos como todos los 25 exportando una prenda naranja a favor de esa causa. Sí, efectivamente, bueno, al inicio de la administración el gobierno estatal nos hizo mención de este tipo de actividades y bueno, nosotros venimos realizando la mes con mes. Al inicio de nuestra administración fuimos el primer municipio que portó una prenda naranja para conmemorar esta fecha y para seguir haciendo campaña en la lucha contra la eliminación de la violencia a la mujer. Sí, mira, poco a poco hemos venido invitándola. Yo he hecho extensa la invitación a la ciudadanía y bueno, como tal, cada mes hay una área en DIF encargada de hacerle pues la invitación a todas las áreas del ayuntamiento y yo agradezco por este medio también de antemano a todas las áreas del ayuntamiento que nos apoyan cada mes y que se suman a esta campaña. Como tal, bueno, es portar una prenda naranja, pero nosotros siempre trabajaremos por el bien de la sociedad, pero sobre todo del bienestar de las mujeres y las niñas de nuestro municipio. Era eso precisamente que siempre estaremos velando por el bienestar de las familias, pero sí, yo les menciono muchas veces que no estoy a favor, o sea, ni a favor ni en contra del otro género, pero sí es importante para mí apoyar sobre todo al género femenino, a la mujer, a la mujer que trabaja, a la mujer que a veces, bueno, funge el papel de padre y de madre y que pues muy recurrentemente nos visita aquí en las oficinas, a la madre soltera, a la madre que tiene que trabajar para sacar adelante a los hijos y sobre todo, que bueno, que no cuentan con el apoyo de la figura paterna ni del papá de los niños. Entonces, bueno, yo siempre, o por ejemplo, el día de ayer una chica que vino, que se quedó huérfana de mamá desde muy chica y ella tuvo que sacar adelante a sus hermanitos. Entonces, bueno, son mujeres que merecen mi admiración, que merecen pues mi admiración y mi respeto y además tienen todo mi apoyo incondicional para poder seguir cumpliendo esa función y ese camino que la vida les ha puesto frente. Quiero decirte que en la semana o casi, no te quiero decir que todos los días, pero sí muchos, muchos casos de violencia. Ayer también precisamente otra madre de familia de una comunidad se presentó, tuvo que salir de su hogar porque el que estaba de papá de las menores, este trato de abusar de sus hijas. Entonces, bueno, son diferentes problemas y bueno, cada día hay más. Entonces, y son anécdotas que yo les puedo contar, pero son problemas reales que vive la ciudadanía de este municipio y que no estamos exentas y sin embargo, las mujeres y sobre todo nosotras somos en las que recae la mayor responsabilidad cuando tenemos hijos en el hogar. ¿En promedio cuántos casos atenderán más o menos mensualmente? ¿Mensualmente? Pues no, es que no te quiero decir así, pero yo creo que más de 20 sí, más de 20 casos sí, porque al día se presentan no solo uno y de diferentes índoles. En el área jurídica y tanto jurídica como psicológica, damos apoyo a todas esas mujeres, a todas esas niñas porque los niños se ven afectados muchas veces por las decisiones de los padres y sobre todo los niños son los que a veces son los más dañados y los que menos culpa tienen. Yo eso también lo comento mucho, pero bueno, estamos tratando de apoyarlos, de ayudarles y estamos para servirles como siempre. Bueno, mira, yo te puedo decir que esta violencia hacia el género femenino, hacia la mujer, no solamente en el hogar, generalmente se da en el hogar, pero sí se puede dar también en el trabajo, se puede dar en la calle, se puede dar en cualquier medio, o sea, pero sí, mayormente es en el hogar y es de la pareja. Sí, claro, es muy preocupante, como te decía yo, el caso de ayer que me comentaban, bueno, a veces en el hogar, para mí mucha, mucha importancia tiene la situación de casa. Yo lo he platicado con mi hermano, con el ciudadano presidente y lo hemos platicado porque nos hemos dado cuenta de la situación real que vive la juventud Zacapuazteca y pues la adicción que ahora es tan frecuente y tan alarmante para la sociedad Zacapuazteca. Y para mí sí es importante recalcar, bueno, mi manera de pensar es que se genera sobre todo en el hogar la responsabilidad, la responsabilidad de ver a los hijos, de ver qué hacen, de ver dónde están. Muchas veces los padres de familia delegan responsabilidades a los maestros, al sector educativo, pero yo creo que todo se genera en el hogar y es importante darles a nuestros hijos los mejores consejos y además la mejor formación, pero sobre todo que el medio en el que viven sea el apto para ellos, para que ellos puedan ser mejores jóvenes y mejores niños. Pues sí, yo quiero invitar por este medio igual a todas las chicas que me escuchan. Hemos tenido casos de violación desde niñas, jovencitas, pero para mí lo más alarmante es el caso de las niñas que todavía son pequeñas, que todavía son niñas a lo mejor de nivel primaria y que, bueno, son abusadas por gente que tiene ya el conocimiento y la edad madura y que sabe perfectamente todo lo que está provocando en esas niñas. Y bueno, yo de antemano, si me escuchan por este medio, a toda la mujer y a toda la niña saben que por medio del sistema DIF y de mi persona y de las áreas que nos competen a ayudarles estaremos a sus órdenes por siempre.